¿Qué es la verdadera satisfacción de contar con otro hito histórico en el deporte noquino? Es la primera vez que se van a llevar adelante dos fechas en el mismo calendario y nada menos que una final. Esto es, como bien lo dijo Mariano recién, es un reconocimiento a la capacidad de organización y trabajo primero del club, después de un equipo, detrás de toda esta logística y en beneficio de todos los noquinos que van a tener la posibilidad de disfrutar y esperemos que se defina el campeonato en la última fecha para que tenga ese condimento que creo que todos esperamos y que nuestros pilotos regionales sean los protagonistas y poder disfrutar de un evento histórico para la provincia, para todos los noquinos y en especial para la ciudad de Salterán.